En otros asuntos, le cuento, se registró otro caso de violencia escolar. Ahora en Oaxaca, vea usted. Francisco Javier Ramírez, un menor de 12 años de edad, quien cursa el sexto grado en la Escuela Primaria Ejército Mexicano, fue golpeado por uno de sus compañeros, lo que provocó que fuera intervenido quirúrgicamente en el Hospital Civil de Oaxaca, Aurelio Valdivieso. El menor recibió un golpe en el abdomen, causándole una lesión interna. Entonces llega el niño y le da la patada en el lado del estómago, lo cual le provocó llegar hasta la cirugía. Nos dicen que necesitaba operarse, porque tenía un derrame interno. Del derrame interno tenía estallamiento de vísceras. Los hechos ocurrieron en la Escuela Primaria que se ubica en la Agencia Municipal de Dolores, cuando Francisco jugaba fútbol e inesperadamente se acercó el agresor para golpearlo. Estaba jugando fútbol, llega un niño mandado por una niña a darle una patada en las costillas, porque es donde duele más. Entonces el niño va y le dice a mi hijo, discúlpame Paco, pero eso es un reto y tengo que cumplirlo. El director de la primaria, Pinio Bautista Bello, señaló que una alumna que jugaba a la botella fue la que ordenó la agresión. La niña Stephanie le dice a Giovanni que lo reta y le da tres retos. Y el tercer reto era que le diera una patada en las costillas al niño Francisco. Lo cual, eso fue lo que hizo, agarró la última opción de golpear al niño Francisco. De acuerdo con el director de la escuela, Giovanni fue suspendido una semana y que se desconoce el paradero de Stephanie. Yamilet Carranza, Noticieros Televisa.